Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra Prestándonos Dios Licencia Concha del alma Nos iremos a casa Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Que me voy para la labor El año que entra Prestándonos Dios Licencia Concha del alma Nos iremos a casa Nos iremos a casa A echarme unas gordas Esa es tu obligación